de los medios de información del Estado de Guanajuato y del país. Convoqué a esta rueda de prensa para informarles sobre nuestra postura acerca de la aprobación del Tratado de Libre Comercio ya con la inclusión del Gobierno del Canadá. Nosotros, para decirlo de manera clara, y ahora apoyamos esta renegociación del Tratado de Libre Comercio y apoyamos por tres razones fundamentales. Primero, porque en nuestro carácter de observadores avalamos el que mejoren los salarios de los trabajadores de la industria automotriz. Va a ser un proceso, no va a ser de un día para otro, pero está en el tratado establecido que deben de mejorar los salarios de los trabajadores de la industria automotriz y de la industria de autopartes. Hay mucho desequilibrio entre los salarios de la industria automotriz de Canadá, Estados Unidos y México. Un obrero mexicano, un trabajador con la especialidad en la industria automotriz tiene que ganar hasta 10 veces menos que un trabajador de la industria automotriz en Canadá y en Estados Unidos. Esta diferencia se va a ir acortando poco a poco y esto va a ayudar a los trabajadores mexicanos. Lo segundo, muy importante, se aceptó nuestra propuesta de reducir al mínimo el capítulo de energéticos. El capítulo de energéticos. Originalmente era un capítulo muy amplio. Se hablaba inclusive de una comunidad energética para América del Norte. Esto consideramos no era conveniente para nuestro país. Y ese capítulo se redujo a dos pequeños parques. Que podría decirles dos pequeños párrafos históricos. ¿Por qué quedó a salvo la soberanía de nuestro país en materia energética? es decir, los mexicanos vamos a decidir libremente sobre el uso de nuestros recursos naturales y en especial del petróleo y de la industria eléctrica. lo tercero apoyamos la renegociación del tratado y esto es muy importante también porque apostamos a la certidumbre en las inversiones de mediano y largo plazo. Al aprobarse este acuerdo general se dan garantías a inversionistas se evitan riesgos desconfianzas y se promueven los equilibrios macroeconómicos que permitan mayor inversión y más empleos en nuestro país. Es un acuerdo que da confianza a los inversionistas un acuerdo de mediano de largo plazo. Desde luego tengo que reconocer el papel destacado en esta negociación del presidente Enrique Peña Nieto el papel también destacado visionario tolerante del presidente de Estados Unidos Donald Trump y el papel también del primer ministro Trudeau que con mucho oficio insistió en el diálogo hasta lograr que las tres partes continúen en este acuerdo general se habló mucho del acuerdo bilateral y al final por los buenos oficios del primer ministro Trudeau se logró este acuerdo trilateral esto es lo que yo quería informar al pueblo de México a través de ustedes desde luego falta todavía la aprobación del congreso de nuestro país y de congreso de Estados Unidos y en el mismo caso de Canadá pero por lo que a nosotros corresponde estamos de acuerdo con la negociación que se llevó a cabo hemos estado muy pendientes no hablamos mucho sobre este asunto porque se presentaron momentos detención dedicados al final que se acertaron nuestras propuestas y debo de reconocer insisto que el presidente de Estados Unidos Donald Trump tuvo una actitud abierta tolerante y se logró este acuerdo que considero es benéfico para los tres pueblos las tres naciones los tres gobiernos esto es lo que quería dar adiós